Noche a noche Sueño contigo Siento tu vida en la mía Cual sombra divina Cual eco distante que apenas puedo oír Cuando tú me quieras Cuando te vea sonreír Vibrarán las campanas Y alegres mariposas lucirán sus colores En suave baile Cuando tú me quieras Cuando me digas que sí Robaré las estrellas para ofrecerte un día Y rendirme a tus pies Subirán por tu balcón Las flores que en rubor reflejarán el brillo El brillo de tus ojos Cuando tú me quieras Cuando tú me quieras Cuando me digas que sí Robaré las estrellas para ofrecerte un día Una mañana Una mañana linda Como una flor Tu corazón al sol le mostrarás Una mañana Una mañana Una mañana linda Mi corazón Como una flor A ti se entregará Linda Linda será Cuando me digas Cuando me digas Creo en tu amor Me digas que no sientes temor Y cuando salga el sol Será Una mañana Una mañana linda Como la flor Como el amor Que siempre te daré Cuidado Mucho cuidado Que estás tomando Por un rumbo equivocado Cuidado Con tus mentiras Que yo las puedo adivinar Cuando me miras Cuidado Mucho cuidado Que estoy de vuelta Cuando tú me has comenzado Cuidado No estoy tan ciego Para dejarte continuar Con este juego Cuidado Cuando me tengas que dejar A un lado Piensa que el mundo Seguirá Girando Y alguna vez Acabarás Llorando Cuidado 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 Porque tu vida Me tendrás Ligado Porque en tu mente Yo estaré Presente Porque al volver Te inclinarás La frente Amor mío Amor mío Tu rostro Querido No sabe Guardar Secretos De amor Ya me dijo Que estoy en la gloria De tu intimidad No hace falta Decir Que Me quieres No me vuelvas Loco Con esta Verdad No lo digas No me hagas Que llore De felicidad Cuanta envidia Se va A despertar Cuantos ojos Nos van A mirar La alegría De todas Mis horas Prefiero pasarlas En la intimidad Olvidaba decir Que Te amo Con todas Las fuerzas Que el alma Me da Quien no Ha amado Que no diga Nunca Que vivió Jamás La soledad Es pasajera Siempre se va Tal como llega Alguien habrá Que esté esperando Para darte El amor Que va guardando No pienses más Alguien te espera Para entregar El alma entera Se encontrará Por el camino Y se amarán Se amarán Se amarán Alguien dará Todo su amor Por ti Alguien vendrá Y tú serás feliz Alguien dará Todo su amor Por ti Alguien vendrá Y tú serás feliz Y tú serás feliz Y tú serás feliz La nave del olvido No ha partido No condenemos Al naufragio Lo vivido Por nuestro ayer Por nuestro amor Yo te lo pido Espera Aún me quedan En mis manos Primaveras Para colmarte De caricias Todas nuevas Que morirían En mis manos Si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Me moriría Si te vas Que triste fue Decirnos adiós Cuando nos adorábamos Los mares Hasta la golondrina Emigró Presagiando el final Que triste Luce todo sin ti Y los mares De las playas Se van Se tiñen Los dolores De gris Hoy todo es soledad No sé Si vuelvo a verte Después No sé Qué de mi vida Será Sin el lucero azul De tu ser Que no me alumbra Ya Hoy quiero Saborear mi dolor No Pido con pasión Mi piedad La historia Este amor Se escribió Para la eternidad Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido Ayudarme a vivir He podido Ayudarme a vivir Mi niña Mi niña Es quien pone Una esperanza Es quien pone una esperanza Con su amor En cada día Quien con solo una sonrisa Me devuelve la ilusión Y la alegría Mi niña Mi niña Me ha enseñado Cada instante A encontrar Tanta belleza En un mundo Lo que antes Yo miraba a través De mi tristeza Mi niña Cree en mi Y me siento Tan humilde Ante este amor Y a la vez Tan orgulloso De saber Que el dueño De un cariño Así soy yo Mi niña Va guiando Mi camino Con su amor Como una estrella Ella piensa Que soy bueno Y a mi vida La bondad La trajo Ella Mi niña Cree en mi Y me siento Tan humilde Ven y verás Que del amor Nunca te arrepentirás Mi bien Lo digo yo Ven y verás Que del amor Nunca te arrepentirás Nunca te arrepentirás Mi bien Lo digo yo Busquemos juntos Felicidad Y disfrutemos Ven y verás Ven y verás Que por tu amor Soy capaz De alzar Ven y verás Que del amor Nunca te arrepentirás Mi bien Lo digo yo Ven y verás Ven y verás Que del amor Nunca te arrepentirás Andaré tu risa La risa Que dejó Que dejó Tibio mi lecho Buscaré tu llanto Que olvidaras En mis manos Guardaré tu cuerpo Que llenó mis alegrías Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Junto a mis ojos Pilando sueños Pilando sueños Te esperaré Hasta que vuelvas Te tengo el tiempo Que nadie pise tu recuerdo Hasta que vuelvas Junto a mis ojos Pilando sueños Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Tus ojos Lindos son Tus ojos La primera vez Que los vi Supe por fin Que era El amor Tus ojos Quiero ver Quiero ver Tus ojos Verlo solo Una vez más Y si quieres Me iré Quisiera Quisiera Que a tiempo Poder Regresar Y revivir La ocasión Cuando te vi Frente de ti Frente de ti Frente de ti Yo me enamoré Te esperaré Tus ojos Que divinos Que divinos Ojos Desde entonces Eres Eres mi amor Nuestro amor Es lo más bello Es lo más bello Del mundo Nuestro amor Es lo más bello Del mundo Cuando estoy contigo Sé que vuelvo A ser mejor Todos mis problemas Los resuelvo Con tu amor Cuando te haga falta Yo estaré ahí Búscame y me encontrarás Muy juntito a ti Nuestro amor Es lo más bello Del mundo Es lo más bello Nuestro amor Es lo más bello Del mundo Es lo más bello Nuestro amor Es lo más bello Del mundo Es lo más hermoso Con tu alegre risa Mi tristeza Terminó Y la vida misma Ahora tiene una razón Si te necesito Tú estarás aquí Al buscarte Encontraré Muy juntito a mí Nuestro amor Es lo más bello Del mundo Lo más bello Nuestro amor Es lo más bello Del mundo Lo más bello Nuestro amor Es lo más bello Confundí tu piel de nájar Con la mañana confundí tus ojos verdes con agua clara tu cabello por la noche y tu cuerpo por mi almohada yo estaba soñando y tú a mi lado acurrujada me perdí en tu vientre cuando aún dormía la sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día se rompesó en tus labios por si acaso me reñía sin ti tu cuerpo pues el alba nos veía buenos días amor 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 que tiene tu calma te he perdido el color amor amor y no dice nada te he perdido el color amor amor y no dice nada casi todos sabemos querer pero poco sabemos amar es que amar y querer no es igual amar es sufrir querer es gozar el que ama pretende servir y el que ama su vida la da y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir y nunca sufrir el que ama no puede pensar el que ama no puede pensar todo lo da todo lo da el que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar el querer pronto puede acabar el amor no conoce el final es que todos sabemos querer pero pocos sabemos amar el amar es el cielo y la luz el amar es total plenitud es el mar que no tiene final es la gloria y la paz es la gloria y la paz el querer es la carne y la flor es buscar el oscuro rincón es morder, arañar y besar ese deseo fugaz ese deseo fugaz el que ama no puede pensar todo lo da todo lo da el que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar tu silencio es mi tortura amor, vuelve a mí sé que amarte fue locura no puedo vivir mi canción abrió la puerta de mi soledad desgarrándome las penas que quise ocultar hoy en el bosque veo el mar el mar es hierba la noche, día y cuando llueva botas de fuego, botas de fuego yo sé que voy a enloquecer si no te tengo aquí si no te puedo hablar si no estás junto a mí si no te puedo ver yo voy a enloquecer yo voy a enloquecer amor no dejabas de mirar estaba sola completamente bella completamente bella y sensual algo me arrastró hacia ti como una ola y fui y te dije hola y fui y te dije hola que tal esa noche entre tus brazos caí en la trampa casaste al aprendiz de seducto y me diste de comer sobre tu palma y me diste de comer haciéndome tu humilde servidor tu amiga hay que ver como es el amor que vuelve a quien lo toma gavilano paloma pobre tonto ingenuo charlatán que fui paloma por querer ser por querer ser gavilano amiga hay que ver como es el amor que vuelve a quien lo toma gavilano paloma y bajando lentamente el destino voy a poner cadenas en ti para que no me engañes para que no te vayas de mi busca de otro amante voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte intentaré que seas feliz para que no te escapes lo siento mucho mujer no quiero perderte estoy amarrado a ti compréndelo amor no puedo dejarte ir sé que no soy el mejor que soy un fracaso por eso te guardo aquí compréndelo amor compréndelo amor compréndelo y es que la vida es así o tú o yo y es que la vida es así o tú o yo y es que compréndelo amor y es que compréndelo amor por tú o yo y es que compréndelo amor y al eso igual que un golpe de mal y siempre te quedabas a ver el alba y hacer tú mi medicina para olvidar Ya sé que me avisabas así a tiempo, amor ten mucho cuidado, amor que te dolerá. Tú no debes quererme, yo soy pecado, hay días en mi pasado que volverán. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Porque tú volaste de mi nido, porque tú volaste de mi lado. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Por favor. Afuera está lloviendo amor. Aquí no sopla el viento, ven, dejemos que transcurra el tiempo, en el reloj marcan las seis. Sacúdete ese miedo que te hace temblar hasta los pies y olvida lo que existe afuera, cierra tus ojos color de miel. Dame, dame, dame de ti. Toma, 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 toma de mí. No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así. Tú eres lo que yo pretendo que vea mis días llegar al fin. Afuera ya no llueve amor, aquí somos uno, tú y yo. Y el ruido de la lluvia cambia por el tic-tac de mi reloj. Borramos son las nueve amor, un pelo todo se enredó, los dos miramos al espejo y un beso tierno marca el adiós. Te vas, te vas, te vas de mí, desde una esquina. Amor como el nuestro no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te miro callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte, que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte. Pero todo pasa, y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. En tus manos yo aprendí a beber agua, fui gorrión que se quedó preso en tu jaula. Porque yo corté mis alas, y el albiste que me dabas, fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Fue mi canto para ti, siempre completo, sin ti no pude volar en otro cielo. Pero me dejaste solo, confundido y olvidado, y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Lo que un día bueno será, ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte, de tu albiste me cansé. Vete a volar a otro cielo, y deja abierta tu jaula, tal vez otro gorrión caiga. Pero vale... Pero vale... Ve, ve, ve... Ve, ve, ve... Bueno, no, no, será otra vez. No, 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 ahora no, no puedo, hoy será después. No, 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 no puedo, hoy será después. No, 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 no. Y así te has pasado todo el tiempo desde que te conocí. Yo no sé por qué no quieres tú conmigo un día salir No pienses mal de mi cariño Te quiero bien, te ofrezco amor Podemos solo ser amigos Si no me quieres como yo Ahora no, será otra vez Ahora no, no puedo hoy ¿Y cuándo fue? Y yo sigo y sigo enamorado cada día más de ti El mismo tiempo que tengo de tanto y tanto insistir No pienses mal de mi cariño Te quiero bien, te ofrezco amor Podemos solo ser amigos Si no me quieres como yo Ahora no, será otra vez No, 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 ahora no, ahora no Ya lo pasado pasado No me interesa Ya me sufrí y lloré, todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir, amo y me amas Ya nunca más estaré, solo y triste otra vez El ayer, ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y todo tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado ¡Qué feliz estoy! Ya todo he olvidado, ya todo el pasado Ya le dije adiós Será que te llevaste algo de mí El día que te fuiste Será que estaba acostumbrado A ti, por lo que yo estoy triste Será porque la noche es larga Será porque la noche es fría Será por lo que estoy desvelado Por lo que estoy desvelado Será porque te he dado todo Y yo no me quedé con nada Será porque yo puse el alma en ti Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí Y será seguramente por eso Por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste Será porque yo puse el alma en ti Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí Será seguramente por eso Nunca cambies por complacerme, por quererme retener. Nunca imagines que te suceda que yo te dejé de querer. Nunca pienses que te abandoné, no temas a mi ingratitud. Tanto en las buenas como en las malas, te quiero tal como eres tú. Ya no intentes nuevas modas, ni el pelo cambies de color. Siempre fuiste mi vida entera, mi entrega entera por amor. No trates ya de impresionarme, me puedes hacer en un mar. Así te acepto, así me gustas, como eres tú te voy a amar. Quiero saber si siempre vas a ser la misma que yo conocí. Espero que tú creas siempre en mí, tal como yo he creído en ti. Dije te amo y es para siempre, pues nunca te voy a dejar. Así te quiero, así me gustas, como eres tú te voy a amar. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunde en el lodo. No me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, solo tu. Eres tú, solo tú Te juro que no comprendo y me atormento Te vas y vienes y a cuánto ojo que tengo Quisiera que alguna vez, por una vez me lo dijeras Y nada de nada, ya ni siquiera tu sonrisa me acompaña Aléjate Si yo no soy lo que tú habías soñado Y aún no sé si he sido yo quien ha fallado Y lo que sientes saber si de una vez me aclaró Aléjate Si yo no soy lo que tú habías soñado Y lo que sientes saber si de una vez me aclaró Y si me quieres quédate para siempre Aléjate Aléjate Quisiera Quisiera Que alguna vez, por una vez me lo dijeras Y nada de nada, ya ni siquiera tu sonrisa me acompaña Aléjate Aléjate Si yo no soy Me dices que te marchas y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres que te vas de mí Y yo que todo me lo creo cuando tú me hablas Me siento triste Me siento triste porque pienso que no eres feliz Yo sé que tú me amas y que no quieres perderme Que tienes tanto miedo cuando me alejo de ti Y ya no sé qué hacer mi vida para convencerte Que yo te quiero más que a nadie Siempre te querré No me digas que te vas, no me digas que te vas De que sirven tus palabras, son mentiras nada más No me digas que te vas, no me hables por hablar No me digas que te vas, no me digas que te vas Me conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas, sé también que volverás No me digas que te vas, no me digas que te vas Yo sé que tú me amas y que no quieres perderme Que tienes tanto miedo cuando me alejo de ti Y ya no sé qué hacer mi vida para convencerte Que yo te quiero más que a nadie Y siempre te querré No me digas que te vas, no me digas que te vas De que sirven tus palabras, son mentiras nada más No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas Me conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas, sé también que volverás No me digas que te vas, no me digas que te vas En tus ojos habladores pude ver otros amores Mientras yo callaba Y por tus besos sin entrega se me hizo el alma piedra Mientras yo callaba Tu cuerpo como hielo congeló todo mi anhelo Mientras yo callaba Porque mi universo Porque mi universo Aún estaba en ti La distancia fue creciendo Y nuestro amor disminuyendo Sin esperanza Nuestra cama en un desierto Donde yo soñé despierto Que aún me amabas Y un océano de noches Fue ahogando mis reproches Mientras yo callaba Hasta que mi universo Dejó de estar en ti Tú, insaciable amante Tú, te crees más que nadie Tú, y no eres lo único en el mundo Ya me cansé de callar Tú, insaciable amante Tú, de ahora en adelante Tú, no serás lo único en el mundo Ya me cansé de callar Tú, te lo amas Tú, que me cansé de callar Tú, como tú, no eres lo único en el mundo Tú, no eres lo único en el mundo Una ventana, unos cigarros encontré No es mi marca, ya lo sé, yo no los olvidé Ella olvidó ocultarlos bien, y yo los tuve que encontrar Ella dirá es solo una amistad, mas no me puede engañar Es él, 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 qué es lo que hace ella con él Tiene que olvidarse de él, o dejarme a mí A mí, a mí, nadie va a borrarse de mí, o es mía o de él No sé cómo luzca, ni tampoco quién sea él Y él porque ella pensó que lo que está en mí es de él Yo no soy su dueño, pero es que así no puede ser Tres son muchos para el amor, o viene conmigo es de él Y él, y él, y él, qué es lo que hace ella con él Tiene que olvidarse de él, o dejarme a mí A mí, a mí, nadie va a borrarse de mí, o es mía o de él Si lo quiere lo va a llamar, y no sería la primera vez Y si no me quiere dejar, vendrá conmigo otra vez Ya sin él, 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 qué es lo que hace ella con él Tiene que olvidarse de él, o dejarme a mí A mí, a mí, a mí, qué es lo que hace ella con él Tiene que olvidarse de él, o dejarme a mí A mí, a mí, qué es lo que hace ella con él Tiene que olvidarse de él, o dejarme a mí A mí, a mí, qué es lo que hace ella con él A mí, a mí, qué es lo que hace ella con él